El oficial mayor del ayuntamiento capitalino, Luis Miguel Torres Casillas, dio a conocer que la presente administración adquirió 300 estufas, mismas que fueron entregadas como parte de un apoyo social a los capitalinos de escasos recursos, cuyo monto de inversiones es de aproximadamente 1.2 millones de pesos, pues refirió que cada una de ellas tiene un costo promedio de 4 mil pesos en el mercado. Fueron 4 mil pesos, si no mal recuerdo, ya con la instalación de todas las, o sea, por estufa. ¿Cuántas? 300. Fue una persona física, Mauricio, como esto fue en diciembre, Mauricio Stalsen. Sin embargo, tras hacer una revisión del costo de estas estufas, en promedio tienen un precio entre 2 mil 900 a 3 mil 500 pesos cada una, que si las hubieran adquirido sin intermediarios, el ayuntamiento de la capital hubiera invertido entre 870 mil y un millón de pesos, pero decidieron irse por lo más costoso. Yo te diría que es uno de los programas más sensibles y con más aceptación de los que tenemos en desarrollo social. Cabe recordar que la administración capitalina se ha caracterizado por hacer notar la falta de recursos. Sin embargo, cuando se trata de ejercer un gasto, no escatiman, pese a que han hecho señalamientos en contra de otras administraciones por el gasto excesivo. Edición Fernando Martínez, Miguel Ángel Lucio.